¡Hola! Bienvenidos a un nuevo videíto. El día de hoy, como ya vieron en el título, les voy a comentar qué me pareció la película Winnie the Pooh, Miel y Sangre. ¡Comencemos! Al fin se estrenó aquí en Perú la tercera película que más esperaba este año y fácilmente pudo ocupar el puesto número uno, Rápidos y Furiosos, mi saga favorita, si hubiese estrenado el otro año. Y digo que fácilmente Winnie the Pooh pudo ocupar el primer puesto porque hace mucho tiempo no me emocionaba con el estreno de una película, aparte de mis favoritas. Y sí, Winnie the Pooh me emocionó bastante. Ver a Piglet y a Pooh como asesinos era algo que quería ver. Me gustó mucho también el tráiler y dije, obviamente la tengo que ver. Aunque no contaba con que iba a tardar demasiado en llegar aquí a Perú y creo que fue uno de los puntos negativos de que la película tenga diferentes fechas de estrenos porque ya saben, vienen los spoilers o las críticas que dicen, no vale la pena ver la película porque está aburrida, no da miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas de las personas se quedan con esos comentarios y no ven la película y lo comprueban. Se quedan con el dicen que la película no está buena y ok, dicen, pero ¿tú qué dices? Ve y compruébalo. Yo sí no vi ningún spoiler, pero sí vi varios comentarios donde decían que no les gustó la película y la verdad eso no me desanimó. También hubieron comentarios muy exigentes donde hablaban de los efectos especiales, de la locación y todo eso. Y a ver, a ver, la película contó con bajísimo presupuesto, solo 10 días de grabación. Obviamente no esperaba la película del año, sabía lo que nos iban a dar. Así que no sé por qué se pusieron muy exigentes y aquí viene mi comentario. A mí sí me gustó la película, no me aburrí en ningún momento y no la sentí lenta. Las ideas de las muertes de los personajes me pareció interesante. Dentro de lo que podían hacer, estuvo bien. La verdad, no hay mucha historia. Clásico de los slashers, amigos que viajan y son asesinados. Casi no conoces nada de los personajes. Y lo mismo pasó aquí. Amigas que viajan y van a ser asesinadas. En esta película nos cuentan el motivo del viaje y es que una de ellas es acosada, entonces su terapeuta se lo recomienda. Y me gustó que nos digan el motivo, que conozcamos un poquito de ese personaje. Aunque me hubiese gustado conocer más de las chicas, pero sobre todo me hubiese gustado conocer más de Christopher. Me hubiese encantado ver flashbacks de Christopher cuando es joven o cuando está en la universidad y veo un dibujo de Pui Piglet, demostrando así que todavía los piensa, que los extraña, que todavía los quiere. Creo que hubiese sido más emotivo ver como que estos flashbacks. Hay un flashback que sí nos muestran cuando Christopher está niña todavía, pero fue muy breve, fue muy breve. Y fue una de las escenas que sí me gustó. Me estaba gustando esa parte, pero me hubiese gustado ver más flashbacks para ver esa escena más emotiva entre estos dos personajes, porque a ver, ya Pui Piglet no son esas mascotas que él tuvo cuando era niño y ese cariño ya no existe por parte de Pui Piglet, ahora son unos asesinos. O sea, cambió completamente. Entonces esos flashbacks creo que le hubiesen dado más fuerza o más emotividad a la historia. Y hablando de personajes, lo que sí no me gustó fueron las actuaciones. Las chicas no expresaban miedo. Había escenas donde me daba risa, la verdad. Esas cuando corrían no parecía que estaban escapando de un asesino, parecía que estaban jugando a las escondidas o chapadas, la verdad. Esas corridas a mí me daban mucha risa, parecía una película de comedia. Y sí, sus actuaciones fueron muy, muy vagas. A excepción de Christopher, creo que sí fue muy buena elección la del actor. Me gustó porque, no sé por qué, sí sentía que tenía aires de Christopher. Me gustó también su actuación. Sí sentí ese miedo, ese dolor de ver a Pui y a Piglet pues convertirse en unos asesinos. Con respecto al doblaje, no tengo nada que reclamar. Fue muy buena elección. A mí sí me cuesta ver una película o una serie que no tiene un buen doblaje al punto de que puedo aburrirme, pero en Winnie the Pooh sí sentí que se tomaron el tiempo y que le invirtieron para tener un buen doblaje. Y así como me gustó el doblaje, también me gustó que la musicalización estuviera presente en toda la película. No hubo, o al menos yo no noté, un silencio aburrido. Me hubiese gustado y me gustaría saber cómo es que Poo y Piglet se convirtieron en mitad animales, mitad humanos. Y uno de los personajes que nos pudo haber explicado eso es la chica que estuvo secuestrada. Por un momento creí que ella nos iba a contar más sobre ellos, que tal vez ella los había visto crecer y los conocía, es que conocía cómo es que ellos se habían convertido en lo que son ahora. Y sí, cuando vi a este personaje tuve altas expectativas porque dije algo nos va a revelar, nos va a sorprender con algo, tal vez pasen flashbacks. No sé, me imaginaba algo mucho más épico en ese momento. Y creo que pudieron aprovechar a este personaje, creo que le pudieron sacar el jugo a este personaje dándonos una revelación, algo que nos sorprenda. Y no fue así. Ahí estuve mis expectativas para que saquen la bomba. Y no, solamente nos dijo este breve comentario de que Poo y Piglet hablan. Bueno, es lo que hay. Con respecto a las máscaras, me gustó más la máscara de Piglet. La verdad sí, me gustó más. La de Poo sí la sentí como que de plástico y que era un ajusto, una máscara. Que una persona se había puesto la máscara de Poo y... No, yo decía, le hubiese invertido un poquito más en la máscara. Así como la de Piglet. La de Piglet sí me pareció interesante. Me gustó mucho, la verdad. Y creo que también debieron ponerle a Poo garras. Porque le pusieron unos guantes amarillos. Y así se notaba esos dedos ahí de humano. Y justo hay una escena donde Poo hace esto y le destroza el rostro a uno de los señores que están ahí. Y es como que, ¿cómo con unos dedos vas a destrozar el rostro? Entonces, si le hubiesen puesto garras, es como más creíble. O sea, no, dije, no. O sea, Poo con los dedos no puede hacer eso. O sea, con garras sí. Le hubiesen puesto garras. Y otra de las escenas que no fue tan creíbles es cuando la chica encadena a Piglet. Porque, a ver, se supone que son como que más pesaditos. Y que ella haya hecho el trabajo por sí sola. O sea, que lo haya cargado o arrastrado y encadenarlos. Y se me hizo poco creíble. Hubiese creído, sí, de repente nos ponían algunas escenas donde ya tal vez lo está como que arrastrando. Y se le dificulta. Pero que nos pongan esas imágenes, entonces lo hubiese creído. Lo que sí me gustó es que, y este es ya un gusto más personal, es que mataran a Piglet. No sé si todos están de acuerdo con esto. Pero, como lo digo, es un gusto ya más personal. Porque siempre que veía este tipo de películas decía, o sea, nunca va a morir el asesino. O sea, tantas personas que hay y ninguna lo puede matar. Y ya es un gusto más personal porque dije, sí, sí. Me cumplieron el deseo. Me cumplieron el deseo. Al menos uno de los asesinos que es Piglet murió. Bueno, queda Pú, pero al menos uno murió. Y por eso estoy agradecida. ¡Qué buen servicio! De toda la película lo que más me gustó fue el inicio. Tenemos a un narrador que nos va contando cómo Pú y Piglet se convirtieron en asesinos. Nos menciona que se comieron a Igor. Todo esto acompañado de ilustraciones. También mencionan a Pú y a Conejo, pero a ellos no los vemos en la película. Y de cierta manera es un misterio porque no sabemos qué pasó con ellos. Si también se volvieron asesinos. Si tal vez no estuvieron de acuerdo con Pú o Piglet. O tal vez están en otra parte del bosque cazando. Y ya para la segunda entrega se juntan con Pú. Es todo un misterio que ya lo veremos en la segunda entrega. En un video anterior dije, tengo fe de que la película me va a gustar y me gustó. Pero sí quería que nos puedan sorprender con algo. No sé exactamente con qué. Pero yo decía, tienen a Pú y a Piglet como protagonistas, como asesinos. Sorpréndanos. Pero no quería tener esa expectativa porque tal vez no lo iban a cumplir. Y no lo cumplieron. No hubo algo que yo diga, ¡guau! Eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Pero tampoco terminé decepcionada porque era un ojalá puedan hacerlo. Si lo hacen, chévere. Y si no, pues me conformo con que me guste y no me aburra. Hubiese sido lindo decir en este video, no solo me gustó, sino que me sorprendió. Pero no hubo ese factor sorpresa. Así que solo diré, me gustó. Así de simple. Y probablemente algunos me digan, ¿cómo te pudo gustar esa película? Que está horrible, está mal hecha. Y sí, probablemente con respecto al lenguaje cinematográfico no sea lo mejor. Pero a ver, sabía el producto que nos iban a entregar. Ya les he mencionado. Bajísimo presupuesto. Pero poquísimos días de grabación, probablemente alguna de las escenas solamente hayan quedado en toma uno. Y eso que algunas sí lo regrabaron. Creo que los mismos creadores ni siquiera se lo tomaron tan en serio. No creían que iba a tener una buena aceptación de que a la gente le iba a gustar esta noticia de ver a Puy Piglet asesinos. Creo que no eran conscientes de lo que iba a resultar esto. Y sí, no esperaba la mejor película o que nos entreguen un producto bien hecho. No, no esperaba algo así. Me conformo con que me haya gustado y que no me haya aburrido. He visto peores películas. Y si esto es mi gusto culposo, bueno, que Winnie the Pooh sea mi gusto culposo. Como le digo, he visto peores películas. Y sí, lo que sí es que para la siguiente película me voy a poner más exigente. Porque yo creo que los mismos creadores también ya se lo van a tomar más en serio. Ya va a haber más presupuesto, más días de grabación y pues más apoyo. Entonces para la siguiente película obviamente me voy a poner más exigente. Y voy a esperar algo mucho mejor de esta entrega. Y antes de terminar este video, tengo que mencionar que me gustó que hayan elegido a México para el estreno. Me gustó esa convivencia que hicieron con los fans. Que hicieron todo un evento para la película. Vi que había un Winnie Pooh con el que te podías tomar fotos. Se les preguntó también a los espectadores qué les pareció la película para que lo tengan presente en la siguiente entrega. Y fue muy muy bonito ver ese evento que realizaron, esa convivencia. Lo amé. Y por último también tengo que mencionarlo. Soy muy fan de las películas independientes con bajo presupuesto. Donde un grupo de amigos se juntan para hacer una película. Obviamente una película que no me aburra aclarando. Yo soy muy fan de esas películas que te inspiran. De que sí, puedes escribir, dirigir o producir tu propia película sin tanto presupuesto, sin tanto apoyo. Y esto fue el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado. Déjenme saber aquí en los comentarios qué les pareció a ustedes Winnie the Pooh, Miel y Sangre. Ahora sí, me despido. Que tengan lindo día, linda tarde o linda noche. Hasta la próxima. Chao, chao.